Asegure la sala, debemos proteger... No mames... Pues pa' que no juegas, puñata? Pa' que lo vendes, wey? No mames, lo vendes hace un cuento, hace un putazo de diez, no? Aprenda uno, wey, que nunca vendo los juegos, wey No mames... Ya por eso los compro digitales, wey, para no venderlos Si, wey, yo también, wey No mames... Todos los que tengo son digitales Yo igual, wey, todos, wey Nada más sabes cuál tengo digital, wey Lo voy a vender próximamente en gaming Pa' que me den veinte pesos Pa' que me den veinte pesos Tengo el FIFA 14, wey No mames, wey Ah, damos como cien bolas, wey Si, wey A ver, mañana me vas a mandar una foto, wey Y te lo voy a llevar a tu casa, porque me lo venden Ah, bueno Me agrada la idea Y ahí ya me apartas un juego Me acuerdo de la vez que lo quise vender ahí en Lincoln Cuando trabajaba en gamer Me daban veinte pesos, wey Eh, me quedé buggeado, wey Ah, no, ya Te dan veinte pesos, chiquito Mames, wey, pichis mamá Eh, ahorita estábamos hablando Mario, yo y este vato Este morro, mi primo este que está aquí Ejajaja Ejajaja Oilo Mames Bueno, fuera culero Si viste el partido Si... pendejo. Y me lesionaba a los monos. ¡Gambe, wey! La clásica, lesionar monos. Este pendejo, wey. Este vato se pasaba de lanza, me lesionaba a los monos. Me acuerdo que jugábamos, wey, y le ponía así un bicho, wey, y le decía, y luego me llegaba feo y decía, no, wey, se enojó a Kino. ¡Namame! Está usted menso. Nos poníamos un pinche, tío. A veces me ganabas y yo te ganaba a veces. ¡No mames, wey! ¡Te va, te va! ¡No, wey! ¡Estoy cegado! ¡Te va, te va, te va, te va! ¡Nah, wey! ¡Estoy cegado, wey! ¡No, no puedo transmitir con el Rainbow, wey! ¡Se laguea! ¡Es el único juego que no puedo transmitir! ¡A checarlos, wey! ¡Wey, es que no veía nada, wey! ¡Ah, se la quitó, wey! ¡Sí! ¡Ah, se la quitó, wey! ¡Ah! ¡Ah! De hecho la única novedad del FIFA 19 Es el pinche champion No cambia mucho Están más pesados los monos Comieron tacos al pasar todos Entonces se sienten pesados No mames ¿No ves al pinche Scorpion dorado? Ah entrevistó al Drake Bell Estuvo bien curado Si lo viste Ya está así en Instagram al Drake Bell Porque si es racita Me dice un camarada que aquí en Monterrey Viene y se queda Ahí en un pinche hotel de Morelos No mames Si we Se toman fotos con el de Morelos Si eso si Porque viene mucho a Monterrey el vato Ah con razón la otra vez andaba aquí en la colonia Más tarde Para el jale Y pues ya me fui Para el jale Y si we Ese es un pinche chirigüillo Y luego de ese mago Fui con mi jefa la otra vez al Coppel we Porque me dijo Anda le damos para comprarte pantalones Porque si nunca te vas a comprar ni madres Así me dijo we Y dije, ah, güey, nomás, compro un pantalón, güey Nomás te compraste uno, nomás Espérate, 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 espérate Y como iba con mi jefa, güey Hizo que me compra dos pantalones, güey Y dos putos tenis, güey Y tío, ¿cuánto fue, güey? ¿Dos tenis o dos pares? Dos pares de tenis Ay, 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 ¿y luego cuánto fue? Yo ya no debía nada en copas, güey Ahora debo cinco mil bolas, güey No, mamá Estás bien, pendejo, güey Déjame el chingado, favor Es que nada más compro ropa en Navidad Ya sé, güey No mames Cinco mil pesos a treinta años Se pasó el arza, güey No mames, güey Pues está bien, güey Como quiera, pues ya Me imagino, no sé si te hacía falta, pero De perdida ya está en nada Pues los tenis Sí me hacía falta, güey Porque los que tenía Ya me dolía la suela hasta el culo, güey Pero, güey Dos pares, güey Le digo, no ¿Por qué dos? Con uno, le digo Me dice, no Para que tengas de cambio Y yo, no Yo con unos la armo dos años Tres Ay, culo Ya fui Así fue mi historia De cómo debo otra vez en Coppel No mames, güey Pues está bien, digo Te tienes que dar un lujito, ¿no? No nada más compras pinches juegos Pero a mí nunca me ha gustado Comprarme ropa Ah, me no mames No mames, güey Pues ya he perdido Te compraste unos pantalones ¿Sabes? Te has comprado una bolsita, no sé Una tanguita, va Calcetines, güey Pero voy a saber pa' quién, güey No mames ¿Una qué dijiste? Pero voy a saber pa' quién No, pero No, pero Te va a empinar, Mario, ¿eh? Eh, güey Eh, Carlos ¿Sabes dónde los ponen baratos? Ah, qué No, las tangas No, pendejo No, es que Te digo porque en diciembre del año pasado Ajá Pues yo ya no trabajaba en gamers Y me, pues me salía Me salía más seguido Y luego un pinche de semana Un pinche fin de semana Fui con unos compas a comer ahí Al pinche centro Y ahí en Cuidado con el perro Ajá Todos los pinches pantalones de mezclilla 200 bolas 200 bolas Y hubieras Oh, me entrabas, güey Pinche filononón Iba hasta el segundo piso, güey No, mamá Estaba hasta la verga Me acuerdo que ese día Me compré cuatro, güey Cuatro pantalones Y en 200 bolas, güey Siempre me preguntó un batido Y dice que siempre en diciembre lo ponen Y luego yo me quedé mirando así Al chico, lo dije Todo lo que me perdía En gaming Trabajando en gaming Y me da cuenta de eso, güey No, allá la voy a comprar Sí, la voy a comprar a ella Pero no tangas Unos de ponis Unos de ponis Unos de ponis, no mames Y de hecho Si viste también la O sea, el escorpión dorado Pero sin máscara, güey Pues es este Se llama Gabriel Montiel Creo que Hace de películas, ¿no? Reseñas y entrevistas El detrás de cámaras De la entrevista con Drake Que tan especial era Ah, ese no lo vi Dice, no, el vato El vato es bien raza Y mamá es así Y el vato se presta para todo Y es muy paciente Y dije, no mames, cabrón Qué racita el vato Te gusta Te enamoraste de él Sí, güey, lo amo Pues déjame decirte Que no te va a hacer caso Porque nunca le hacen caso A las que son buenas personas No mames Así que nunca te va a hacer caso, güey Si viste el pinche golazo de James Mala, pinche golazo, güey Sí, el pinche golazo se pasó, güey Me acordé de ti, Carlos En tus buenos tiempos Y sin la puya Esa chikurvita que agarró, güey Sí, güey, güey Pinche balón Yo digo que también ayudó el balón, ¿no? Porque pinches balones Esos pinches balones Que hacen los pinches gringos También pinches Ni se siente que están pesados, güey Ahí está, güey Julio Fudge Quiere ser ese mexicano Había otro ahí Sí, güey Hasta atrás La de escaleras En tu que confirma el cepillo y chicharito en el grupo Ahí está, güey La Dicu ¿En dónde, güey? ¿Tú estás apuntando a la puerta, verdad? Sí, güey Ah, está bien Hasta droneando adentro del objetivo Hasta droneando adentro del objetivo Ah, tiré a una en el lobby Nada más preocúpate de la IQ El otro está tirado Nada más la IQ es la que falta Yo te digo Yo te digo Está tirada todavía, güey La otra La 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 otra pendeja, güey Esa, ya Despreocúpate, güey La IQ es el pedo, güey Está Va a entrar por la otra puerta, güey Ahí está, irala Ya entró, ya entró Ah, vale Tú sí te la sunburn Aquí está bien guapo Drake A Zulema le gusta a Drake No, mames Ese es el único, yo creo Lo sé ¿Por qué no te operas como él? ¿Por qué te peles? Estoy viendo si en Coppel van a meter operaciones para estéticas Para Estéticas Esta depende de Pero por ella Dejame ver un chingado que jude con tu No, mames Mira, subí el video de ahorita, güey ¡Súbelo! No lo va a ver como quiera No, pero el video este El comentario, no lo estoy jugando, güey ¿Cómo? Yo estoy diciendo el de Jason Donde gritaste como foto Ah, ya Ese también lo voy a subir yo, güey A la verga, güey No, te mamaste ¿Por qué? Darte por la ventana y un culo No seas mamón No se grabó Qué bueno No seas mamón, güey Ah, sí se grabó, puto Es que Mario Estábamos el Pedro y yo en un cuarto En un segundo piso, güey Escapando del Jason, güey Y yo me salí a la verga, güey Me arrojé, güey Se aventó por la ventana del segundo piso, güey Y luego me bajé yo también, güey Y luego parece que le metieron un cuete en el culo Y ya no estaba, güey Ah, sí Me mató, güey, el puto de Jason, güey Eh, pero está bien sádico ¿Cómo mataba, güey? Sí, güey Pero está muy chafa gráficamente Le falta mucho, güey Ese juego, güey Pobres las personas que lo compraron, güey No, güey Pucha gente idiota A chinga ¿Cuál será el chido, güey, este? A ver, reproducir Ven, papi Ah, no estés jugando por eso, Mariana Abierto, puse por la puerta principal, güey ¿Cómo? No, nada, ya No me pones atención Ándale, mata el Frost, güey Cuál es la atención, güey No, mames, güey No grabé el video donde estaba jugando contigo Chingada, madre No, mames Ya me llamo a dormir, yo sin tarde Yo también, güey Me adentro bien temprano, güey ¿A qué horas entras? Espérame, a las nueve y media No, güey Ya entro a las siete y media Ya me dormí toda la tarde como quiera, pero Yo no Como quiera, güey La hueva, la hueva uno Toda la pinche tarde estaba, bien, no Estabas jugando a Spider-Man, ¿verdad? Mucho partido molero en la América Ahí nos vemos, chicos Ahí nos vemos mañana Sobres Igual Cuando la amenaza haya sido neutralizada Pinche puto me lo ganaste Yo creía que estaba ahí, güey Estaba cegado, güey Yo por ahí Ya en los primer lugar Ya en los primer lugar